Necesitamos registros de deudores alimentarios estatales abiertos al público. Las formas que se aprobaron en el Senado son insuficientes. Queremos saber quiénes son, con nombre y apellido estos delincuentes, estos señores que abandonan a las mujeres y que hacen que muchas de las madres mal llamadas solteras estén en condiciones de pobreza. Lo escribimos y lo hacemos con dobles o triples jornadas, a costa del Guido, a uno por uno. Y todos los aquí presentes y seguramente todas las mujeres que están en este tendero conocen o han conocido a un deudor alimentario. Muchas mujeres que nos acompañan en esta lucha han sido también víctimas de los deudores, aunque no sean necesariamente madres.